Antes de explotar los yacimientos de petróleo, en 1949, hace tan solo 73 años, Qatar estaba formado por unos cuantos pueblitos costeros dedicados a la pesca de perla. Pero, ¿desde cuándo se pescan perlas? Las referencias más antiguas señalan hacia el Golfo Pérsico. Se han encontrado tablillas sumerias que datan del segundo milenio antes de Cristo, en las que se refieren a las perlas como ojos de peces. Y se dice que en el mar de los vientos cambiantes, así llamaban al Golfo Pérsico, las caravanas de comerciantes pescan las perlas. Un siglo después, Plinio el Viejo, un escritor romano del siglo I a.C., se refirió a las perlas del Golfo Pérsico. Decía que eran altamente valoradas en todo el Mediterráneo. Pero dijo también que cuando las ostras sentían el peligro, cerraban rápidamente su concha y el pescador podía perder los dedos, toda la mano y hasta podía morir desangrado en el fondo del mar. Nearco, uno de los generales de Alejandro Magno, nos contó sobre una isla del Golfo Pérsico donde se sacaban las mejores perlas. Los hombres salían en los botes y pasaban semanas y semanas en los bancos de perlas. Muchos eran esclavizados y los hacían sumergirse sin ninguna protección, pues para estos infelices era cuestión de supervivencia. Tenían que matar el hambre. A finales del siglo XIX, en Qatar vivían 27.000 personas. 13.000 de ellas vivían de la pesca de perlas. Muchísimo más de la mitad de la población económicamente activa. Si tenemos en cuenta que más de la mitad de los cataríes, pues eran mujeres y niños. Los llevaban como recua de ganado. Los metían como sardinas en lata. Iban al menos 40 en cada bote. Y los llevaban hasta las aguas más profundas. Allí los obligaban a sumergirse en una isla que queda a unos 80 kilómetros al oeste de la municipalidad de Jor. Alrededor de esa isla las perlas eran muy abundantes y como las aguas eran menos profundas, las perlas eran especiales, eran más livianas y adquirían un hermoso color causado por la luz, que al estar en aguas no tan hondas, una tenue luz solar alcanzaba las ostras, brindándoles un tenue y precioso color a sus perlas. Había tres temporadas para la pesca de perlas. La primera iba desde mediados de abril hasta principios de mayo y se hacía en aguas muy frías. La segunda temporada era conocida como el gran buceo porque era la más concurrida. Comenzaba a finales de mayo y llegaba hasta septiembre, que era cuando se pescaban las perlas más apreciadas. La tercera temporada era de tan solo tres semanas durante el invierno. Esa vez iban tanto las mujeres como los hombres y pescaban en aguas muy superficiales y regresaban a sus hogares cargados de perlas, pero se consideraban inferiores porque estaban tan cerca de la superficie que el exceso de luz solar les hacía perder el color y hasta el encanto. Pero, ¿cuál era el equipo que usaban esos pescadores de perlas? Lo único que llevaban eran unos tapones para los oídos, un clip para la nariz y un peso que se ponían encima para poderse hundir hasta el fondo del mar. Los obligaban a bajar hasta la puesta del sol. Hacían unas 50 inmersiones cada día en profundidades que iban desde los 14 hasta los 22 metros. Y cada pescador permanecía debajo del agua hasta por 40 segundos antes de tirar de una de las cuerdas que sumergían hasta el fondo marino. Quienes hemos buceado sabemos que el ascenso de las profundidades tiene que ser muy, pero muy lento. En el caso del buceo en apnea es mucho más delicado, pues existe el peligro de que cuando se baja a 20 metros o más de profundidad se expanden los pulmones y se disminuye la presión del oxígeno produciendo algo que se llama hipoxia, que quiere decir que no llega suficiente oxígeno al cerebro y la persona comienza a ponerse de color azul. Eso se llama cianosis y genera una gran confusión mental. Se pierde la capacidad de decidir adecuadamente, se pierde la coordinación muscular hasta llegar a la inconsciencia de la persona. Los mejores pescadores de perlas podían bajar hasta 29 metros y durar hasta un minuto en el fondo del mar. Eso es una barbaridad, pero de allí a hacer inmersiones por más tiempo era demasiado peligroso, pues la hipoxia era tan severa que podía hasta causar la muerte. La pesca de perlas era en extremo peligrosa. Por una parte, si el pescador era sacado muy rápido, sufría daños irreversibles, pero también estaban los depredadores. Eran aguas infestadas de tiburones, peces espadas y serpientes marinas que aún hoy abundan en el Golfo Pérsico. Todos los pescadores comenzaban a sufrir problemas respiratorios al poco tiempo de estar en el oficio. Y eso era lo menos, pues la otra enfermedad profesional era el daño cerebral que era permanente. Pero ¿cómo iban siquiera a pensar en eso? Si esos pobres desgraciados o eran como esclavizados o se morían de hambre. Y eso era de lo que se aprovechaban sus amos. Por eso es que para los empresarios cataríes es normal que sus trabajadores se mueran de calor y de enfermedades laborales. Lamentablemente, allá están mal acostumbrados a maltratar a sus trabajadores. A pesar de las inmensas riquezas que generaban, los pescadores siempre tuvieron una vida miserable. Las perlas son escasas. Se calcula que de cada 10.000 ostras, solo una contiene una perla que valga la pena. Por lo que tenían que navegar mucho. Y estos pobres hombres permanecían cuatro meses encerrados en los botes, haciendo unas 50 inmersiones cada día. Eso fue francamente dantesco. Era tan peligrosa la pesca de perlas que a veces ponían a peligrosos criminales condenados a bucear. Pero eso era excepcional. Porque lo cierto es que eran hombres entrenados desde niños, o más bien podemos decir, condenados desde niños, a esa vida brutal. La pesca y la comercialización de perlas equivalía a las dos terceras partes de la economía de Qatar. Y sus principales mercados eran Turquía, India y China. Hasta que llegaron a Europa, donde causaron verdadera sensación. La pesca de perlas fue muy rentable. Hasta que comenzaron los dos graves problemas. Lo primero fue, como cosa rara, el daño ambiental. Inicialmente, solo extraían las perlas y tiraban las conchas al fondo del mar. Pero cuando vieron que el nácar también era buen negocio, comenzaron a llevarse también las conchas. No las devolvieron más al fondo del mar. Por lo que en la década de 1920, se disminuyó radicalmente la producción en los bancos de perlas. Tal cual hacen ahora muchos de los más grandes empresarios depredadores del planeta. Los negociantes cataríes, por su excesiva ambición, mataron a su gallinita de los huevos de oro. Pero fueron tan de buenas que se les apareció la virgen en forma de oro negro. Pero lo que terminó de rematar el negocio de las perlas en Qatar y en el resto del Golfo Pérsico, fue cuando el empresario japonés, Mikimoto Kokichi, abrió su propia granja de perlas. En unión de Uma a su esposa, quien era una mujer muy, pero muy observadora. Era muy detallista. Fue Uma la que se dio cuenta que cuando caía una pequeña cantidad de nácar sobre la ostra, esta comenzaba a crear una malformación. Y entre los dos siguieron observando hasta que crearon el procedimiento. A costa de error, ensayo, error, muchos fracasos y hasta haber estado al borde de la quiebra, pero triunfó la tenacidad de ambos. Y a los cinco años después de haber iniciado su primera granja de perlas, el 11 de julio de 1893, obtuvieron sus primeras perlas cultivadas. Vamos a repasar cómo lo hicieron. Al principio solamente había que sembrar una pequeña cantidad de nácar en la ostra y dejar que se formara la perla. Pero Mikimoto y Uma tuvieron problemas para vender sus perlas cultivadas, por lo que les tocó abrir su propia joyería para educar a los consumidores. Esta historia de Mikimoto y Uma me la contó mi mamá, pues mis papás hicieron un viaje largo alrededor del mundo y visitaron Japón cuando yo tenía cinco añitos. Y les cuento que desde entonces hasta que nos dejó mi mamá, me contó maravillosas historias sobre ese viaje, que después tuve oportunidad de constatar en internet. La comercialización a gran escala de las perlas cultivadas solo comenzó en 1920, lo que coincidió además con la disminución radical de las perlas del Golfo Pérsico. Pero descubrieron el petróleo, que comenzaron a explotar tan solo en 1949, después que acabó la Segunda Guerra Mundial. La pesca y comercialización de perlas equivalía a las dos terceras partes de la economía de Qatar. Y sus principales mercados eran Turquía, India y China, hasta que llegaron a Europa donde causaron verdadera sensación. ¿Ya entiendes por qué el fantasioso archipiélago artificial de Qatar se llama precisamente la perla? Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre la historia de las perlas en Qatar. Cuéntanos cómo te ha parecido y déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos relacionados con la historia de hoy. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!